Ya estamos aquí para hablar de moda y vamos con los looks del día. De inmediato vamos a ver lo que tenemos para compartir con los televidentes y creo que es lo de la campaña de Dolce & Gabbana, la nueva colección Primavera-Verano 2024, que la verdad es que está espectacular. Bueno, es una moda bastante andrógena, piezas que pueden ser usadas por mujeres y por hombres y en este caso esto es una camisa blusa en organza de seda negra de lunares blancos como con inspiración española y flamenca y tiene este sombrero que la verdad es que es muy andaluz y hasta el físico del modelo es así, las mangas son transparentes y abuchonadas con unos puños bastante grandes. Hay otra fotografía donde ya se muestran los trajes de esta colección que siguen con esta tendencia andrógena tanto para la mujer como para el hombre porque hemos visto que en los últimos años las mujeres han utilizado mucho los trajes de hombres para adaptárselos y ponérselos. Entonces lo que hacen estas marcas es que hacen el traje un poco más estilizado y con una silueta más marcada como en el caso de esta colección de Dolce & Gabbana porque si se fijan en los trajes de raya que son cruzados, el entalle, hay un marcado de cintura que se ve espectacular y el pantalón es un pantalón de pata ancha pero que abre también un poco más en la parte de abajo pero también como que es inspiración del viejo Hollywood y de la Europa así como muy recordada y se ve súper bien. En este caso, bueno, aquí está Nick Jonas que es el vestido de Ralph Lauren con un tóxido o un smoking de etiqueta tropical de la parte superior blanca. Cuando es etiqueta tropical es porque la parte de arriba debe de ser crema. Aquí lo hemos puesto blanco pero no es blanco. El tóxido original de etiquetas tropicales con la chaqueta de color crema y la verdad es que, bueno, esta es una marca emblemática en cuanto a la confección de hombres, un traje cruzado, él se puso un detalle, un pin en la solapa de brillante, tiene el famoso corbatín y con un entalle perfecto. Este es el que está casado con Priyanka Chopra, la actriz, hay un lío con ella en una premiere de una película que ella está con el actor con el que protagoniza la película y se miran a la cara de una manera, bueno, que aquello es bastante insinuante. Hay otro look que me parece que es de Carolina Sandoval, de Veneno Sandoval, que la verdad es que, bueno, yo tenía mucho tiempo que no la veía y ha bajado muchísimo de peso y le queda súper bien. Este es un John Soup, un unitar, un traje de una sola pieza, que la verdad es que le queda súper bien, pero el punto focal y lo que llama la atención en la parte del pantalón, en la parte de abajo, estas palmeras que están pintadas y todo esto, es anudado a la cintura, tiene un escote B, tiene unas manguitas como cortas, tipo volantes, y la verdad es que he complementado este look con su cabello rizado que le queda súper, súper bien. Bueno, ahí estuvieron los looks del día y nosotros hablando de moda. Ahora vamos a ver las condiciones del tiempo para saber qué es lo que nos queda en estos días bastante lamentable y trágico, todo eso, lo que pasó con el río Gurabo y todo ese tipo de cosas, así que alerta y pendientes.